Bien, gracias al auditorio de Irradia Noticias y de Media Video en esta, pues déjeme llamarle cofradía y alianza que tenemos en medios de comunicación. Hoy publicamos una nota que manejó nuestro compañero Marco Vallejo aquí presente en la mesa, con Enrique Durán que nos acompaña para este análisis, en donde se advirtió la reunión de seis candidatos a la presidencia municipal de Cuernavaca que habrían, después de desayunar, sometido a votación la posibilidad de encauzar sus esfuerzos hacia una sola de las personalidades, resultando vencedor Jorge Arismendi García. El hecho, Enrique, es que hasta este instante han advertido que no haya acuerdo, pero nadie ha comentado que no existió esa votación ni el motivo profundo de esta reunión. Pues me parece que se les agarró con los dedos en la puerta, creo que era algo estratégico que querían hacer de alguna manera no tan pública, digo no hay reacción por parte de todos ellos y yo creo que sabes tiempo, si fuera un tema para llamar a la unidad, creo que estás a unos días de terminar campaña, ¿qué pensarán los equipos de cada uno de ellos que trabajaron a favor de sus personas? O sea, es muy complicado y sería bueno el tener una claridad de qué es lo que pretendían o cómo se pretendían. Que no es nada malo, lo hemos platicado Marco, dicen que no hay reporteros sin suerte, nada más que ya llevas dos al hilo, estimado compañero, y el olfato, el olfato te hizo estar muy atento a lo que allí se comentó, y por supuesto sin atreverme a pedir sobre la revelación de tu fuente informativa, lo que publicó Media Video e Irradia Noticias tiene toda la veracidad y toda la profundidad. Sí, claro, desde luego Teodoro, eso ya se sabía desde el día viernes, o sea, ya, yo ya sabía de esta reunión que iba a a suceder en este lugar y están muy, las fuentes son muy fidedignas, entonces no hay nada que esconder además, o sea, es normal, es política y yo creo que es válido también que se reúnan. Lo que no es válido es que mientan y es que salgan y digan, no es cierto, eso sí es lo delicado, no tiene nada de malo. Que insisto, hasta el momento no ha habido un desmentido, simplemente aclaran que no hay acuerdos y eso es lógico, o sea, es válido en política, se reunieron, platicaron, inclusive votaron, que es lo que no han dicho que no existió y resultó beneficio a lo mejor quienes pensaron que no iba a ser el resultado final y entonces dicen, no, espérame, no alcanzamos acuerdos. Nadie publicó ni dijo que había un acuerdo, dijimos que había una votación y eso es lo que publicamos en nuestras redes sociales, Enrique. Hasta la fecha. Hasta la fecha, pues yo insisto, creo que sería bueno saber, conocer de los participantes cuál fue el objetivo real, qué es lo que buscan, qué es lo que persiguen. Si es una alianza en torno a un partido para, o en torno a una persona, algún candidato, para ser más competitivos o vencer a lo mejor a un proyecto que va por encima de ellos, pues bueno, eso es válido y como dice Marco, pues es un tema de política. Hoy en otros estados hay declinaciones francas y abiertas de un candidato de un partido hacia otro, buscando hacer un contrapeso mucho más competitivo y quedarse con lo que todo mundo busca, que es el triunfo y del triunfo pues lograr colaborar, participar políticamente, activamente o desde la sociedad o desde alguna función pública, pues algo que hoy como candidato está buscando cada uno de ellos. Y lo que comentabas Marco, que estamos fuera del aire, pues si quieren hacer reuniones privadas, no lo hagan en lugares públicos. Además de que era un lugar público, ¿no? Entonces, ahora es tiempo, o sea, están a tiempo de poderlo hacer o de plano ya no se puede, porque digo, faltan dos días, ¿no? El hecho es que está publicado, no lo han desmentido y que quede claro para nuestro auditorio. Tanto Irradia Noticias como Media Video estamos en la búsqueda y tras la noticia, no detrás de ella, estamos tras de ella, buscando por supuesto el poder informarle con toda oportunidad. Pues esta mesa de trabajo era solamente para eso, para aclarar que lo que está publicado ni se va a retirar de nuestras publicaciones, de nuestras redes, porque fue verdad. La reunión se dio, está el testigo de la fotografía y las fuentes fidedignas que Marco Vallejo consultó, está ahí escrito. Hubo una votación y se privilegió en un candidato, que en este caso es la figura de Jorge Resmeti. ¿Algún mensaje final, estimado Enrique? Pues no, simplemente que quedan abiertas estos micrófonos, estas cámaras, para quien guste abonar, aclarar el punto. Creo que los equipos de comunicación no han todavía en este momento, en este punto, generado alguna estrategia, pues para afrontar una crisis. Evidentemente es una crisis, yo creo que si esto lo pretendían hacer como un ejercicio en secreto para dar una fortaleza, alguna sorpresa, pues bueno, ya que se les, que ya que se dio a la luz, pues bueno, a lo mejor hacerlo, es el momento todavía de trabajarlo abiertamente y pues que la gente pueda entender qué está sucediendo. Hoy en un tema de información, algo que tú no dices, está sujeto a mucha suspicacia. Totalmente de acuerdo. Pues nada más y nos vamos a dormir hoy, para que mañana no vayan. Si ya saben cómo soy, para que me... Gracias Marco, gracias Enrique, gracias a los seguidores de Irradia Noticias y de Media Video. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina